No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. Dama, permítame presentarle al Teniente Primero León. Si ese dinero que robaron aún estuviese disponible, los ánimos estarían más calmados. Yo tengo guardado ese dinero. No, tu vida es la que corre peligro. No lo hagas ejer. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!